Mr. Bean Fiesta de cumpleaños Fiesta de cumpleaños Quizá esta sí es Lo es Lo es Recibo Ni una tarjeta de cumpleaños el día de hoy Ni una Bien Sí No me viento. Le cojo esto. Listo. ¿Qué es esto? ¡Una tarjeta cumpleañera! ¡Gracias, Teddy! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No hay lugar para ella! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y se ve linda! ¡Oh! 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 ¡Viene de allá abajo, Teddy! ¡Es una fiesta, Teddy! ¡Una fiesta! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué emocionante! ¡Oh! 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 ¡Qué divertido! ¡Oh! 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 ¡Pero qué lindo! ¡Hola, Mrs. Wicket! ¿Te importaría? ¡Oh! ¡Ey! ¡Ah! ¡Aaaj! ¿Te importaría? Hay una fila. ¿Qué? ¡Oh! Muy bien. ¿Es en serio? Adiós. Déjame en paz, pequeño diablo. Adelante. Gracias. Invitación. ¿Qué? ¿Invitación? Yo no tengo invitación. Sin invitación, no hay entrada. Pero vivo allá arriba. Sin invitación, no hay entrada. Yo conozco a Mrs. Wicket. No, voy a entrar. Está bien, déjame entrar. Oh, mira. ¡Ya! ¡Suelta! ¡Suelta, suéltame! ¡Suelta! Esto es una grosería. Buenas tardes. Invitación, por favor. Gracias. Gracias. ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡No se atreve! ¡Oh! ¡Si llegaste! ¡Ya! ¡No te preocupes! ¡Voy hacia arriba! ¡Yo le enseñaré, Teddy! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! Sí, sí, está bien. Sólo estaba... ¡Oh! En serio que no es justo. ¿Hola? ¿Entrega para Mrs. Wicket? ¡Au! 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 ¡Aaah! ¡Mm! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Gracias! Su abrigo, señor. No, gracias. Oh, hola de nuevo. En serio, Teddy. Toda esa diversión, toda esa comida, todo ese pastel. ¿Pastel? Ah, me pregunto. Sí. Sí. Yo. Sorpresa. Teddy, no seas así. Lo siento. Bien. Sí. Mira eso. Debe ser para la fiesta. Pues metámoslo. ¿Entrega? No puede ser nuestro. Ya tenemos un pastel. Pues debe ser para arriba. Pues vamos. ¿Listo, Teddy? Pues vamos. ¿Listo, Teddy? Uno, dos, tres. ¡Sorpresa! ¿Qué de mojo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué? 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 Mi invitación. ¿Qué estamos esperando? Vamos. Oh, PV. Mi invitación. Bueno, puedes pasar ¡Oh, por fin! Muy bien, ya me voy ¡Adiósito! ¿Pero qué? ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No! Bien, me voy ¡Bin! ¿Dónde estuviste? ¡Te perdiste tu fiesta! ¡Aquí está todo mundo el cumpleañero! ¿Qué? ¿Era para ti? Pues, ¿por qué no dijiste nada? ¡Yo no sabía! ¡Feliz cumpleaños, Bin! ¡Bin! 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 ¡Aaah!